Este fin de semana sí hubo alrededor de 9.000 visitantes en el área de playas. Lo que tuvimos fue un rescate nada más. Tuvimos tres menores extraviados. En cuestiones de mantarraya hubo dos picados de mantarraya. No hubo tanto rescate porque los elementos estuvieron en constante recorrido, trabajando lo que es la prevención. Lo que sí hubo mucho visitante con pantalón, el cual no se les permitía y en esta realidad no se les permitía que se introducían al mar. Las personas que estuvieron renuantes sí tuvieron que presentar ante el juez, ponerlos a disposición del juez, más que nada para salvaguardar su integridad física. Fueron alrededor de siete personas las que fueron remitidas ante el juez. La recomendación que se le da a todos los bañistas es que acaten las indicaciones que le da el salvavidas. Es más que nada por cuidar su estancia que está en el área de playa.